La vida y el triste final de Stephanie Powers Stephanie Powers, de nombre de nacimiento Estefania Sophia Paul, nació el 2 de noviembre de 1942. Es una actriz estadounidense. Powers nació como Estefania Sophia Paul en Hollywood, California, pero su apellido a menudo se citaba como Feder Quibich. Sus padres se divorciaron durante su infancia. Powers estaba alejado de su padre, que era judío, a quien apenas se refiere y cuyo nombre nunca menciona en sus memorias, One from the Heart, en la que se refiere a la tensión y la infelicidad creadas por la presencia de su padre. Permaneció muy unida durante toda su vida a su madre, quien nació como Juliana Dimitriak Golan en Nueva York, de padres católicos de ascendencia polaca. Su madre, que murió en Los Ángeles de neumonía a los 96 años de edad, era conocida en una etapa avanzada de la vida y en los obituarios locales como Julie Powers. Stephanie Powers tenía un hermano mayor, Jeffrey Julian Paul, así como una hermanastra, Diane Pascoe Hanson Bailey. Powers era una animadora en Hollywood High School. En 1965, usando el alias de Tuffy Paul, Powers hizo la oscura película independiente The Young Sinner. A los 16 años fue contratada por Columbia Pictures, en el ocaso del Hollywood Studio System, donde hizo 15 películas y fue cedida a United Artists para la producción de John Wayne de McClintock, de 1963. MGM Television compró su contrato con Columbia para presentarla como La chica de Uncle, de 1966. Sus créditos televisivos incluyeron más de 200 apariciones como invitada, 18 miniseries y dos series semanales más, The Feather and the Father Gang, de 1976, y Heart to Heart, de 1979. Su larga carrera ha incluido apariciones en el escenario a partir de 1964 con Under the Jam Tree, en San Francisco, que se desarrolló durante 12 años después de su apertura inicial. Ha aparecido dentro y fuera de Broadway en espectáculos musicales y tributos en West End, el musical Matador y Love Letters. Las apariciones en el escenario británico incluyeron The King and I, The Adjudgment y 84 Charing Cross Road. Sus apariciones teatrales en los Estados Unidos incluyeron Annie Get Your Gun, Oliver, Applause, El Resurgimiento, Sunset Boulevard y Gotta Dance, dirigida por Jerry Mitchell. En 2018 apareció en la película The Artist's Wife, de 2019, con Lena Olin y Bruce Dern y una reposición en Londres de 84 Charing Cross Road. Por su papel de Jennifer Hart, Powers recibió dos nominaciones al Emmy como Mejor Actriz de Televisión y cinco nominaciones al Globo de Oro como Mejor Actriz de Televisión. En 1992, Powers recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6776 Hollywood Boulevard en la categoría de Televisión, presentada por la Cámara de Comercio de Hollywood. Powers fue galardonada con el premio Sarah Shedons en 1993 por su actuación teatral en Love Letters. El 12 de marzo de 2011, Powers recibió el premio Staker por sus logros en las artes. En la vida personal, Powers estuvo casada con el actor Gary Lockwood de 1966 a 1972. Tuvo una relación con el actor William Holden desde poco después de su divorcio hasta justo antes de su muerte, lo que los llevó a involucrarse conjuntamente con la conservación de la vida silvestre. Murió en 1981. Ella dedicó mucho tiempo a la causa y es oradora invitada internacional sobre la preservación de la vida silvestre. El 6 de noviembre de 2017, Powers fue honrada por la Organización de Mujeres en Cine y Televisión de Palm Springs con el noveno premio anual de Vidrios Rotos por su trabajo como actriz, autora y defensora de los animales. El 1 de abril de 1993, se casó con Patrick Whitt de la Chequenet. La pareja se divorció en 1999. Al año siguiente, Powers comenzó una relación con el auditor Tom Carroll que duró hasta su muerte en agosto de 2014. Powers, que fue una fumadora durante 20 años, fue diagnosticada con carcinoma alveolar, una forma de cáncer de pulmón. Se sometió a una cirugía para estilpar parte de su pulmón derecho el 29 de enero de 2009. Además de la triste historia de un matrimonio roto, hasta los últimos años, Stephanie Powers ahora mismo tiene 79 años, pero sufre de un severo dolor de osteoartritis por realizar muchos trabajos, junto con frecuentes dolores pulmonares y una salud puesta bajo, debida a la vejez. Gracias por escuchar las historias de la vida de Stephanie Powers. Les deseo salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.